Bueno, pues entonces la misión era mostrar el puente. Vamos a ver el puente. ¿Ya había? ¿Ustedes había visto cocodrilos? Nunca. Ah, pues aquí creo que... ¿A quién le puede hacer? ¿Qué le puede hacer? Estamos acá en el puente del Sanjón del Chino, amigos. Por ahí ustedes ven a Pepe, que anda ahí perdido. ¿Qué andas haciendo, Pepe? ¿Antes querés hacer pipí? No. No, Pepe, tened cuidado que ahí te va a salir un tu cocodrilo. Ahí no creas que vas a salir vivo. Entonces, no, me estés puentecito de famoso porque aquí es donde lo que decía Churela es que este es el que divide prácticamente el Sanjón. Bueno, el que conecta ya la parte de Carasucia con la parte de la garita y lo que divide es el Sanjón. Entonces, ya cuando fue el tiempo del Mich, que muchos amigos se recordarán, el huracán Mich, pues, se lo llevó. ¿El Mich fue el que se lo llevó o no? No. ¿No va? La Agata. La Agata. Ah, la Agata fue, sí. Agata fue quien se llevó este puente. Aquí había un puentecito pequeño. Ajá. Porque había soportado el Mich, había soportado hasta las tempestades. Ajá. Cuando hicieron la calle, cuando hicieron la calle, el puentecito lo botaron. Ajá. Porque dijeron que iban a ser un puente más fuerte. Que aguantara. Que resistiera cualquier cosa. Entonces, lo hicieron y la base la hicieron en un palo de ceiba que estaba por allá. Ajá. Ahí sembraron la base y el Agata como pegó duro, donde le lavó a la ceiba. Se lo llevó. Se lo llevó con todo y todo. Sí, yo me acuerdo que hicieron un puentecito, que lo repararon, pero ese no duró. Después hicieron este grande, ¿vá? Ajá, caballo. Sí, hombre, no, pues, la verdad, este es el puente del Sanjón del Chino, como le conocemos nosotros acá. Se está tirando los codrilos, ¿vá? Este es el Sanjón del Chino. Y aquí es donde estamos ahorita, pues, es donde prácticamente cruzamos hace un momento. Y donde cruzan los vehículos que van para la Garita Palmera. Cuando uno, pues, hace su tránsito a pie, pues, pasa por aquí. De este lado, pues, ustedes pueden ver el Sanjón, el tremendo Sanjón. ¡Ey! Hay cocodrilos aquí vos. Churela. Hay cocodrilos. Sí, aquí. Se llamaron los venezolanos para el reto. Aquí uno. Sí, aquí. ¿A dónde? Ahí anda uno. ¿A dónde vos? Cuando nosotros ahorita que nomás venimos aquí, allí se remase un gran volado. Pero... Salto uno. La verdad, la verdad, que viéramos que había saltado uno en realidad no, pero sí hizo así. No sé, hizo el movimiento. Ajá. O sea, que aquí de que hay. Tienen que verlo. ¿Qué crees que...? No, si de vez en cuando la gente cuando viene no hay los empleados. O sea, que te puede aprovechar la oportunidad para verlo, pa. ¿Qué decir vos, cuida un reto? ¿De qué vos? De algo. ¿De nadar ahí? De nadar ahí. ¿Más cuando no has comido, vabu? Quiero agitar a alguien, vabu. Ah, no, hombre. Y tenés un hícaro que me quedé un gran chubate en el mar, pero conmigo con un cocodrilo y no voy a hacer. Pues sí, te cuento porque, te cuento porque... Ya, el mar me puede tirar unas veinte millas yo a nadar allá adentro, allá adentro, allá adentro, allá adentro. O sea, que aquí tenés miedo. Mira, 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 mira. Mira una vez. Ahí estando, mira. ¿Ya lo viste? No, es que han mordido a pescadores. A una vaca también. Ya han llegado, ya al hospital, ya han arrancado los brazos. Ah, mira una vez pescando. ¿Cómo no? Mira una vez pescando allá por un lugar que le llaman haguay. Ahí dijeron que si hay un tiburón que le llaman gambuzo. Un pargo como de seis libras, eso como de las once de la noche. Me la tiré a traerlo. ¿En Hawái? Sí, como unos siete metros iba allá abajo y lo fui a traer. No, viejo, ya tomé una cosa, viejo. Espérame, espérame, mira a ver. Ya tomó la pastilla churela. ¿Quién andaba conmigo? Ya tomó la pastilla churela. Pilo andaba conmigo a ver. ¿Ya la tomó? ¿Ya la tomó? Dale la pastilla ya porque ella está hablando de habilidades. Yo me tiré donde quiera. No, no es mentira. No es mentira. ¿Es cierto entonces? ¿Y por qué decís que es Hawái? ¿Y Hawái dónde? Allá en Guatemala, buscando palabras de Guatemala. Ah, yo pensé que estás hablando de la isla de Hawái, donde están ahorita las erupciones de los volcanes. No hombre, Hawái se llama un lugar aquí. Allá en el lado de Guatemala. Ay no hombre. Va que hubo un tiempo que estoy muriendo para guiar ahí. Sí. ¿Y ahí te salió el...? Sí, se me despegó de la cintura. Ahí tiembla este volado. Tiembla cuando empiezan los vehículos. Sí. No hombre, es temblando que ya está. No hombre. Cuidado. ¿Tienes miedo a los temblores vos? Sí. Y al otro lado se ve también. Después hay una plataforma para pararse. ¿Abajo? Sí. No. No, yo estaba mirando como aquí. Ah, ¿qué onda? Después aquí está la cosa para pararse. Sí. Hay uno de esas quinitas. Mira. ¡Esto no hay! Voy a saltar. Soy capitán. Ahí está. Dale pues. Seguila cantando. Seguila cantando. Jajajajaja. Seguila cantando. Tiempo no hay. Ajá. Ahí se da. A tu boca ya está uno. ¿A dónde vos? Sí. No es difícil. Ya lo viste. Hombre, arriba del puente anda. ¿Ah? Arriba del puente. Creo que venga aquí donde estamos nosotros. Sí. Arriba del puente anda. Caminando nada. Ahí arriba del puente. ¿Vos lo decís porque nos ves hambriento? Sí. Voy a cantar. Soy capitán. Soy el churela y pescando me gano el pan. Pues aquí el puente. Aquí ustedes pueden ver a todos los caibiles. Pueden ver ahí a Katy. Que se quiere. Katy. No se tire. Katy. ¿Por qué se quiere tirar? Está aceptando nada. ¿Por qué? Porque es hambre ya. O sea, entonces no es decepción. Entonces es hambre. ¿Qué? ¿Decepción o hambre? ¿Qué? Las dos cosas. Las dos cosas. Bueno. Ya por lo menos el hambre ya la vamos a quitar ahí. Decepcionada porque siempre cuando estamos juntos en equipo. Aguantamos hambre. Aguantamos hambre. Ya no nos va a dar comida como usted. Ya está aún, ¿verdad? Oye lo que dice Katy pues. Y aquí ustedes van a confirmar si es o no es verdad. Dice que cada vez que la traemos a grabar así videos. Y andamos juntos. Hey. Cada vez que la traemos a grabar videos y andamos juntos. Y es que le toca aguantar hambre. ¿Qué decimos? Le toca aguantar hambre. ¿Aquí donde las pastillas? Dale, dame la pastilla todavía a ellos. Estas son las semillas del ermitaño. ¿Las del ermitaño? No sé cuáles son estas semillas, las de Cocu. Pues con unas semillas. Con esas le quita el hambre. Le quita el hambre. Vamos a continuar viendo acá el pequeño Sanjón. Estas tomas pues son para aquellas personas que en su momento pues conocieron este lugar. Caminaron por aquí. Hay otras que no lo conocieron. Que no lo transitaron porque ya cuando ellos se retiraron. Cuando ellos se fueron pues ya no. Ya era otra calle. Esto es tanto nuevo como ocho años como dicen. Churela. Aquí estamos en el puente mostrándolo como es. Allá están los cipotes. Ando viendo que aparece por ahí un lagarto, un cocodrilo. Pero no se dejan ver. Así que amigos. Para que ustedes. Cuando ustedes vengan por acá por la garita. Hagan su estación acá en el Sanjón del Chino. Este es el puente. Este es el super puente de la garita palmera. Así de que. Amigos. Estamos acá haciendo el recorrido por el Sanjón del Chino. El puente. Este. Y vamos a procurar. Acercarnos ya a donde. Mamatey. Porque nos está esperando ya con. Parguito. Una sopita de pargo ya. Para todo. Verdad. Desde que los muchachos pues ya. También se retiran. Muchachos ya van. Rumbo a la garita palmera. Después de este recorrido. Y seguimos nosotros. Compartiendo con ustedes. Pues esas imágenes. Que les van a hacer recordar. Parte de la garita. Solo dos niñas. Andan ahora. Y la otra niña no vino. Dicen. Niña. Rapidito. Levanta. La niña. Bye. En este momento pues. Viene. 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 Viene ahorita. Tenemos acá con el jefe de guardavidas. Tenemos la oportunidad de hablar con el jefe de los guardavidas de Garita Palmera. ¿Cómo le va caballero? Por aquí. A hacer un paseo por ahí. Algunos consejos que le quiera dar aquí a los guardavidas de la garita. Porque andan fuera de sus. Fuera de las aguas. Que se porten bien. Y que no anden haciendo mucho relajo ahí. Bye. Si. Si no que les caiga. Bueno. Entonces. Después de este recorrido en el puente. Vamos a. A ver si continuamos mostrando la calle de la garita. Que va para. Hasta Garita Palmera. Hasta donde. Vamos a echar la sopa nosotros. Sopita de pargo. Hasta la casa. Si. Ya mamatey no nos va a quedar a dar comida. Ya pasas de la una. Ya. Ya vamos sobre el tiempo. Nos dijo que a la una. No. Entonces vamos a tratar de acelerar un poquito el paso. Para aprovechar ese sopón. Verdad. Ya la cara de hambre. Ya la llevamos. Frijolitos. Frijolitos. Si no pueden faltar. Pues eso. Mínimo. Entonces amigos. Vamos a continuar. Con el próximo video. Mostrando la carretera. La carretera. Hacia Garita Palmera. Y siempre. Denle like a los videos. Compartan los videos. Con eso le están ayudando al canal. De Guardavidas del Salvador. Nos vemos. Hasta en el próximo video. Chau.